hola amigos estamos modo eliminatorio así que estoy recontra preparado para eso todos somos perú toda la gente que está fuera por todos lados por europa por estados unidos por centroamérica somos pero ahora y ahora vamos a hacer algo rico vamos a hacer un tiradito he conseguido pejarrey no hay nada así que he conseguido un pez espada y corto unas filetitos y vamos a chararnos con ese amigo para eso vamos a hacer una salsa al invito cocina punto blog para que no se olviden vamos a hacer una salsa de ají amarillo una pasta una crema para eso 5 amarillos un chorro de aceite vamos a ablandar una cebolla grande picadita y un diente de ajo vamos a hacer una limita y después tenemos para eso simplemente para la decoración tenemos tenemos limón 5 limones choclito de granado camotito canchita chulpi culantro bien picadito chiquitito y este ají limo bien picadito va a ser recontra rápido recontra simple recontra lindísimo así que déjenme por favor terminar de freír esto y regresamos listo amigos ya está ya está ablandado todo el ají amarillo así que le echamos con mucho cuidado en la en el vaso de la licuadora estoy pero me recontra nervioso para este jueves en dos días no más y ya cuál es mi resultado vamos a ganar allá así que no se la pierdan vamos a ganar de todas maneras así que saquen su bandera haganla lo que sea compresela pero ya de una vez la crema de pura de puraje marido y le echamos más o menos en cucharadas de soqueras son unas cuatro cucharas o tres cucharadas soqueras acá mismo le he hecho en la mitad de los cinco limones y vamos probando al gusto ahora vamos a echar un poco de sal pimienta recién fresca un poquito de sazonador o ayino moto a los que le guste y a los que no le guste también el moverno va a quedarme una salsita vamos a probar un poquito más de sal un poquito más de limón y acá mismo algunas personas agarran el pescado ponen el pescado de frente en el plato y después le echan la salsa encima pero en la parte de abajo no queda mucha salsa no hay mucha salsa así que yo primero los remojo y después le pongo en el plato este es a mi manera entonces ahora tengo 5 gramos de pez espada lo meto en la salsita que se remoja un poquito y ahí el emplatado nomás perdón mi querido en mi hermosísimo plato ahora si agarramos con cuidadito así es mi querido y ustedes lo vamos poniendo de la forma que ustedes quieran con el pescado que ustedes quieran porque el pescado más rico para hacer ceviche tiradito lo que sea es el pescado fresco no importa cuál pescado sea así que por eso ni se preocupen el mejor pescado es el pescado fresco nomás así es así que para que vean el partido ahí en su casa tranquilitos perdón perdón entonces ahora encima le echamos toda la salsita te ganaste trapochoma te recontra ganaste esa tiene que pulirse Ahora, le echamos un poquito de este a su gusto, el ají, el ají mismo, es un chongo, un chongo es, un chongo es, un chongo, pero si quieren un buenito es, cuesta, cuesta, pero, ahora, lo vamos a poner más elegante, canchita por un lado, por el otro lado le ponemos choclito, un par de camotitos, y esto es todo amigos, esto es todo, puchesto yo le tengo que sacar la foto, porque si me la coman, después me van a matar acá mi producción, esto es para ustedes amigos, ya saben, así nomás, simple, rapidito, pero ya saben, la base es la crema, ahora, nosotros somos el contrafutbolero, y mi equipo, la U, acaba de, acaba de, de campeonar, justo de nuestros días, y yo tengo mis mejores patas, incluso mi hermano es de Alianza, el negro Walter, el Dani Cabrera, todos son de Alianza, y siempre que gana Alianza, pasa el momento, joden, joden, así que ahora me vas a aguantar. El mejor de los equipos, ese equipo se llama la U, la U, me voy, chao, no se olviden, por favor, si les ha gustado el video, compartan, y ya saben, y si no les ha gustado también, o de verdad, me olvidaba, me olvidaba de algo amigos, esto no puede, no puede ir, sin su chirindina. Y su chirindina recontra, por el fumar suele pasar. Vamos Perú, aguante Perú, nos vemos, chao.